Todo acabado entre nos, ya no hay más nada Todo acabado entre nos, hoy es de madrugada Tú lloraste y yo lloré, tú te fuiste y yo quedé Si no regresas otra vez, yo no sé Nuestro apartamento ahora vive a media luz Nuestro apartamento ahora ya no estás tú Todo fue egoísmo, culpa de los dos Destruimos ayer lo que podía ser después Música Nuestro apartamento ahora vive a media luz Nuestro apartamento ahora ya no estás tú Todo fue egoísmo, culpa de los dos Destruimos ayer lo que podía ser después Destruimos ayer lo que podía ser después Música 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 Música